A partir de los seis objetivos prioritarios contenidos en el Proigualdad 2020-2024, las instituciones participantes establecieron 267 acciones y líneas estratégicas programáticas para mejorar la vida de las mexicanas, en cuyo centro, se destaca, están las mujeres rurales, indígenas, afromexicanas y en condición de pobreza, las que migran, las que tienen alguna discapacidad, las niñas, las mayores, las mujeres LGBTI, entre otras. En este contexto, se inscribe el trabajo que el INMujeres viene realizando desde octubre pasado con la Sedatu y la Procuraduría Agraria en el proyecto interinstitucional Mujeres por el Acceso a la Tierra, para garantizar el acceso de las mujeres rurales e indígenas a la titularidad de la propiedad social y su reconocimiento pleno como sujetos de derecho agrario. De esta forma, refiere el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el conjunto de estrategias y acciones contenidas en el Proigualdad 2020-2024. Busca hacer realidad que las mujeres, las adolescentes y las niñas tengan mayor autonomía económica, mejores condiciones para ejercer su derecho a la salud y la educación, enfrentar y desterrar la violencia de género, acceder a una atención integral a la justicia y la reparación del daño, así como lograr una mayor participación igualitaria en la toma de decisiones en los ámbitos social y político, en entornos más seguros y en paz.